Esta poesía va dedicada a la poeta cubana, cubana-americana. Una sorpresa que nos ha dado el visitarnos al este de Los Ángeles. Yo te bendigo, vida, porque nunca me vistes ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni veran la inmerecidad. Porque veo al final de este extraño camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Que se extraje la miel o la miel de las cosas. Fue porque me las dulce miel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mi rosanía ha llegado el invierno. Mas tú no prometiste que mayo fuese eterno. Hallé sin dudas largas las noches de mis penas. Mas tú no prometiste tan solo cosas buenas. En cambio, tú y algunas, sanitamente serenas. Amé. Fui amado. El sol acarició mi paz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Vida, nada me debes. 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 Yo pienso que así de cierta manera tienen que ser las bohemias. Mis bohemias eran de buscar al guitarrista que existiera por ahí, porque ese es el que nos iba a tocar toda la noche. Para ahora ya no, ya tenemos un poco de música, ya tenemos algo. Precioso, muchísimas gracias. Y además Maite vivió mucho tiempo en Ayarit y el autor es Tomaro Nervo, así que lo eligió perfecto, ¿verdad Maite? Que bonito, y solo aquí. Y María que casi nos...